Ellos dijeron, no, ese documento estaba en Sufai el día lunes. Si el día lunes estaba ese documento en Sufai, ¿cómo sale con fecha de pago de ayer 21 a las 5 y 40 de la tarde? Y hoy día, hoy día yo me acerco, nos citaron hoy día a mí y a la otra empresa para que aclara. Y la empresa Roser presenta la constancia de aseguramiento, me hace ver otra constancia donde sale una relación de 53 hombres con dirección de punto de riesgo del Hospital Carrión. Con fecha de pago el día lunes a las 12 y 40 de la mañana. Entonces, ¿tienen ustedes dos SCRs? El SCR se compra con el lugar donde va a prestar servicio. Yo he comprado, yo tengo acá, yo compré a las 5 de la tarde, ahí está en la constancia de aseguramiento, el día lunes a las 4 de la tarde yo ya le compro, le entrego al personal jefe de logística esta documentación. Entonces, pero hasta ahora, hasta ayer no me dijeron, ¿sabes qué señor? Usted ha perdido. No me dije, yo me entero por mi mismo medio el día de ayer. La empresa está prestando servicio, Roser, y me dicen que Roser también son asociados de la empresa Ares, son el mismo. Y también, ¿cómo ha entrado al Hospital Carrión, esta empresa Roser, cuando no tiene experiencia de trabajos en hospitales? Entonces, hoy me acerqué con la administradora, y la administradora me dice, hagan lo que ustedes desean hacer, por eso es que yo he invitado a la prensa para poder aclarar este asunto, y que ellos también aclaren esta incomodidad que yo tengo, ¿no? Porque yo gané. Y hasta ayer nadie me dice que no has ganado, que has sido descalificada por tal motivo. No me dijeron nadie. Por mi medio me he enterado. Favoritismo. Ayer han hecho cambios de documentos, cuando yo le he explicado que el documento del SCTR es así, es así, es así. Y por ahí, los encargados le han llamado posiblemente a la empresa Roser, mira, ¿sabe que están observando esto? Haga ese trámite, haga ese trámite. Por eso es que ayer sale un trámite, un documento de esto, sale a las 5 y 50 de la tarde, la compra del SCTR. Y me dicen que yo he descalificado porque es 18. Dice, hubiera comprado con fecha 17. Yo no soy adivino para comprar con esa fecha. Ya, en los requisitos no dice que el SCTR tiene que ser comprado con fecha 17. No dice. Entonces yo compro más o menos dando mi idea con esa fecha. Y me dicen, no has comprado con fecha 17 porque la orden de servicio sale con 17. Pero el lunes nos presentamos. Yo y otra empresa. El día 20. El día 20. Y la comisión que evalúa ya tenía los FACE a las 8 de la mañana. Ya tenía las FACE. Para que quieren, denuncian a lo que sea. Nosotros vamos a ver porque hemos hecho legal. ¿Cómo se llama la administradora? La verdad no la conozco. Recién ayer le he conocido. Creo que la administradora se llama Mariluz o Judith, algo por ahí. No sé. Pero sí el jefe de logística, el encargado que ve la evaluación, Iván Gamarra. Y él ayer no da la cara. Se ha escondido. No quiere hablar. Gracias.